A pesar de las constantes amenazas de Donald Trump de aumentar los aranceles en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o ITEMEC, un triunfo del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos metería presión al comercio exterior, afirmó el presidente de Comse Occidente Miguel Ángel Landeros. Sabemos que México trae una obligación para cumplir en tema de energías renovables y que lejos de eso se ha enfocado mucho en energía fósil, más bien. Entonces, ese va a ser un tema. Y el otro es el laboral, donde los sindicatos ponen mucha presión a los propios legisladores norteamericanos y a la propia administración norteamericana sobre que debe de haber muchísima más fuerza a la hora de las revisiones de todo lo que tenga que ver con lo laboral. Y aquí es donde podemos ver un asunto de los inspectores que pudiera generar trabas en el comercio exterior. El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior en el Occidente expuso que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, detonada por Donald Trump, también ha beneficiado a México, lo que llegaría a su fin si Biden se confirma como próximo presidente del país vecino. La relación que se ha dado con China, con el actual gobierno de Estados Unidos, ha favorecido las exportaciones de México a ese país y lo ha colocado como primer socio comercial del 19 y lo que va del 20. No sabemos si esa va a seguir siendo la misma estrategia de llegar. Los demócratas porque ya habían dicho que iban al propio candidato Biden, dijo que iba a revisar precisamente su relación con China y no solamente con China, con muchos otros países, el tema de su relación con la Organización Mundial del Comercio. Y esto, bueno, pues nosotros ahorita hemos tenido una posición privilegiada, no sabemos cómo pueda afectar o vaya a cambiar eso. Miguel Ángel Landeros aclaró que no apoyan a ningún candidato y que lo único que hacen es plantear los escenarios para los exportadores. Señal informativa, Georgina García Solís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!